El basque nos ha explotado en el club, la verdad que hay una cantidad impresionante de chicos y bueno, es una necesidad poder agrandarlo, ya lo venimos estudiando hace rato, lo que pasa es que bueno, es mucho dinero el que necesitamos, pero bueno, no hay que quedarse en esa, hay mucha gente en basque, muchos padres tratando de dar una mano, bueno, hay que gestionarlo. Bueno, también nos han invitado de la asociación de basque de Río Tercero a poder participar de la asociación, si bien los primeros años como invitados tenemos que tener una cancha para poder ser locales y practicar, no es lo mismo practicar una canchita que tenemos que le faltan 8 metros a tener una cancha oficial, así que vamos tras ello, va a ser un gran esfuerzo, pero bueno, enfocándonos todos y tirando todos por el mismo lado, creo que se puede lograr. Tristan Juegos realizó un repaso de las distintas categorías de fútbol, con la actividad ya en marcha. Este año la verdad que esta noche termina en lo que es primera y reserva, termina la parte clasificatoria, a partir del fin de semana que ya empieza el octobre, con el final, el cual después de 7 años hemos clasificado, que la verdad que es un logro, en primera y en reserva, bueno, hemos salido, si bien falta una fecha, ya nos hemos asegurado el primer lugar, nos da derecho a jugar una final en reserva, que se va a jugar el miércoles que viene en Corralito, frente a Estudiantes de Hernando. Así que muy contentos con los chicos que han podido lograr esto. Y bueno, el fútbol femenino sigue muy fuerte también, ya están compitiendo, llevan dos fechas, con una derrota y un empate, bueno, así que esperemos este domingo que jueguen los cóndores poder lograr el triunfo. Y en inferiores estamos también muy bien, en este momento estamos punteros en la zona, con los promedios, y si nos va bien, yo creo que jugamos sábado y lunes, si sacamos buenos resultados, que creo que va a ser así, clasificaríamos la Copa de Oro, que también es algo que es un objetivo que nos habíamos puesto, de entrar en la Copa de Oro para competir contra los mejores, porque la única forma de mejorar es competir contra los mejores. Entonces, la verdad que estamos muy conformes.